Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sección cultural de Noticias Telemedellín, que como todos los sábados le rinde un homenaje a la gastronomía de la ciudad. En esta oportunidad nos hemos venido a Bicipizza, un lugar muy cerca a la iglesia de la Consolata en la avenida La Notibara y que además está reinventando la forma de hacer pizza. Me acompaña Ángela, ella es una de las propietarias de Bicipizza. Ángela, bienvenida a Noticias Telemedellín y hablemos qué es eso de Bicipizza, porque pizzas y bicicletas. Buenas noches, bienvenidos a Bicipizza. Bicipizza surgió de la idea de unos amigos, donde entre cervezas y copas decidimos hacer una cosa diferente en la ciudad, una pizza que fuera innovadora, que fuera artesanal. Y surgió la idea de Bicipizza porque la bicicleta en la ciudad es una cosa que está de moda, actualmente está todo lo de la ciclada, la cicloruta, hay diferentes cosas con bicicletas y queríamos algo novedoso y diferente y de ahí surgió el nombre de Bicipizza. ¿Y ustedes también son amantes de la bicicleta? No, pero nos gusta el concepto, nos parece bonito el concepto que está generando en la ciudad y también porque la bicicleta era algo para generar, para hacer domicilio, ¿cierto? Para llevar las cartas, para hacer transporte, entonces surgió el nombre y nos gustó de ahí el nombre. Bueno Ángela, la carta también tiene que ver con la bicicleta, incluso los nombres de las pizzas tienen que ver precisamente con ese medio de transporte. Sí, los nombres también los quisimos que fuera algo novedoso, diferente, comenzamos a consultar, a investigar y son los nombres de las bicicletas, de algunas marcas de bicicletas, incluso está Cochise, que es una de nuestras pizzas, que representa pues toda la ciudad y Antioquia, entonces por eso los nombres de las bicicletas. Hace un ratito estuvimos con Juan, él es el chef de aquí de Bicipizza, preparando la pizza más tradicional de este restaurante, que es precisamente la Bicipizza. Bienvenidos a Bicipizza, yo soy el creador y el que en compañía de mis amigos nos hemos inventado todas estas fórmulas para armar estas pizzas, que no son nada fuera de lo común, pero que han aportado pues como otros sabores a la ciudad. Mi nombre es Juan Carlos Otálvaro, hoy vamos a preparar la pizza de nosotros, que es la que más gusta, que es la que más vendemos, que es la Bicipizza. Nosotros para garantizar una pizza que tenga una pasta crujiente, hacemos un bizcocho, o sea, hacemos una prepizza y después volvemos y horneamos, eso nos garantiza una pasta deliciosa, delgadita. Ya le dimos un primer horneo, le vamos a hacer un segundo horneo, por eso es un bizcocho, lleva dos horneos. Saco mi prepizza, que ya está tostadita, vengo con una pasta de tomate que elaboramos nosotros aquí, con tomates frescos, ya tengo el tomate, me voy con el queso, con esa parte estética pues que nos enamora, que nos encanta, vamos armándola. Básicamente estamos con una pizza dulce pues, ¿dónde estamos? Estamos con una pizza dulce. Un toque de nosotros, que es muy interesante, uchuvas, te da, entre esos dulces, te da una acidez muy, muy extraña, muy diferente. Bueno, la tenemos aquí, empezamos. Uchuvas Ahí veíamos entonces la preparación de la bici pizza, una de las pizzas más representativas de aquí, de este restaurante. Bueno, Ángela, hace un ratico hablábamos de que ustedes usan ingredientes frescos, pero también hay otro ingrediente muy importante que es el horno, es un horno de piedra. Sí, nosotros desde que decidimos este proyecto quisimos innovar con los ingredientes, queríamos que fueran ingredientes de alta calidad, que no fuera algo que se encontraran en la ciudad, y una de las cosas que nos ayuda mucho con nuestra pizza es el horno que tiene piso de piedra. El piso de piedra le da mayor crocancia a la pizza, lo que la hace única en esta ciudad. Ustedes también la masa, hacen la masa y muy delgadita. Sí, nuestro chef, que es Juan, especialista en todas estas artesanías, es el que elabora la masa, la elaboramos aquí mismo, igual que la pasta de tomate, que es nuestro toque especial de las bici pizzas y de todas nuestras pizzas. Una cosa que tienen las pizzas de ustedes es ingredientes, por ejemplo, como las manzanas, las uchuvas, cosas que uno no se imaginaría que pudiera estar en una pizza. Sí, quisimos igual hacer las pizzas tradicionales, está la vique hawaiana, está la cochise, que es con frijol refrito, y también otras pizzas más novedosas, que son, por ejemplo, la bianchi, que es con champiñones, y la bici pizza, que es con manzanas y uchuvas. Bueno, como todos los hagos, nosotros estuvimos recorriendo las redes sociales, preguntándole a nuestros televidentes, ¿cuáles son esos restaurantes de la ciudad que están reinventando la forma de hacer diferentes platos tradicionales? El cielo, la comida molecular es una tendencia mundial que en Medellín tiene sede propia, el cielo es el sueño de un joven cocinero que ha conquistado el gusto de los medellinenses y bogotanos. Cónico, atrás quedaron los cubiertos y los platos, en este lugar la comida se sirve en un cono. Deli percho, la comida rápida es bastante popular, pero en este restaurante todo tiene un sabor diferente, en los perros la salchicha no siempre va adentro, a veces puede ir arriba. El güero, este restaurante de comida mexicana comprende que no todo tiene que ser en grandes cantidades, allí las pequeñas porciones son la sensación. Casa vegetariana en el poblado, allí se sirve una bandeja paisa, pero su innovación es que es vegetariana, trae chicharrón, chorizo, carne molida, pero en apariencia, porque allí no hay productos de origen animal. Ahí están entonces esos restaurantes que están inventando platos tradicionales de aquí de la ciudad para que usted se programe y los visite, vaya a esos restaurantes. Ángela, bueno, estábamos hablando que ustedes hacen pizzas artesanales, mucha gente podría pensar que el precio puede ser alto, pero no, ustedes tienen un precio y un tamaño específico para todas las pizzas. Bueno, nosotros decidimos que tuviéramos un precio accesible a muchas personas, pensamos en un público joven, no tan joven, ¿cierto? Nuestras pizzas todas valen 19 mil pesos, tienen 30 centímetros y normalmente se parten en 6 porciones. Lo que hemos percibido es que se comen una pizza a dos personas y quedan muy bien. Es un precio que ha gustado mucho, independiente de los ingredientes, todas valen 19 mil pesos. Bueno, Ángela, por último, entonces una invitación a los televidentes para que vengan a Bici Pizza y prueben otra forma de pizza. Bueno, los invito a todos a Bici Pizza, al lado de la Iglesia de la Consolata. Es una pizza que no se la han comido en Medellín y no se la comerán en ninguna otra parte de Medellín. Bienvenido siempre. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Noticias Telemedellín, ya saben entonces, Bici Pizza, una forma diferente de comer pizza. Hasta aquí la sección cultural de Noticias Telemedellín y también esta emisión de Noticias Telemedellín. Mañana volveremos a encontrarnos a las 7 y 25 de la noche, porque todo lo que pasa en Medellín y en el Valle de la Urrán, se ve primero en Noticias Telemedellín. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!